El líder de Norcorea, Kim Jong-un, dijo que el país había terminado la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento, según informaron el miércoles medios estatales. Kim dio instrucciones el martes para asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar, completado en abril, sea lanzado en la fecha planificada, según apuntó la agencia de prensa oficial KCNA. Durante una visita el martes a la Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional, Kim pidió a su personal establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite, desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas. Las fotografías en medios estatales muestran a Kim visitando la agencia espacial con su hija. Este anuncio llega la semana después de que Pyongyang reivindicara el disparo de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, en un gran avance dentro de su programa armamentístico vetado. Los analistas explican que la producción de misiles intercontinentales se solapa en parte con la tecnología de lanzamiento aeroespacial. El desarrollo de satélites de reconocimiento militar era uno de los proyectos claves de defensa presentados por Kim en 2021. El martes dijo que obtener esa tecnología era una tarea prioritaria, a completar indispensablemente, ante lo que entiende como amenaza y agresiones de Estados Unidos y Corea del Sur. Los expertos en Corea del Sur expresaron dudas sobre dicha prueba y señalaron la pobre calidad de las imágenes en blanco y negro publicadas por Pyongyang y teóricamente tomadas con un satélite. El hermético país comunista no ofreció una fecha concreta del lanzamiento del satélite.